¡Suscríbete al canal! ¡Perdón, pero levantate rápido! ¡Corre! ¡Arta, corre! ¡Maldita Brianna! ¿Qué quieres? Perdón, Arta, perdón. Un nai está encerrado con Valeria en la habitación. ¿Qué? Pues que está encerrado con Valeria en la habitación y eso no puede ser. ¿Y qué hacen en la habitación encerrados solos? Yo qué sé, yo los estaba espiando y los he visto ahí meterse, tío. ¡Papotitos niños! ¡Vamos a descubrir lo que están haciendo! ¡Papotitos perros! ¡Vente, vente, vente! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía que se está liando en casa ahora mismo! ¡Se ha malditamente encerrado! ¡Eh, Muray! ¡Eh, la palta! ¿Qué están haciendo ahí dentro? ¿Para qué se sienten? ¡Pero cómo se estén pisando de verdad que lo mato! ¿Pero puede ser que se estén besuqueando por ahí dentro, eh? Porque no tiene sentido. ¿Para qué se van a meter a una habitación? Solo si no se están besuqueando. ¡Para qué se sienten! ¡Sí, yo no digo nada! ¡Nai! ¿Podemos hablar un segundo? ¡Nai! ¡Nai! ¡Madre mía que se abre! ¡Abre! ¡Quédate aquí un segundo que... Tú no te preocupes que yo voy a destruir absolutamente todo lo que está haciendo, ¿vale? ¡Abre, no, no! ¡Jope, de verdad! ¿Por qué no me abre un ai? ¿Qué estarán haciendo? Como se estén dando besos, de verdad que cuando salga de esta habitación lo voy a matar. ¡Guau! Estoy súper celosa de un ai y Valeria. De verdad es que me da unas ganas. ¡Guau! Tengo que hacer algo. Tengo que pensar un plan. ¿Qué le podría hacer que a un ai le guste más que Valeria? Eh, a ver... ¡Claro! ¡Ari! ¡Ari! Vale, Ari es la solución, cien por cien. Yo creo que tiene que funcionar porque Ari seguro que lo va a enamorer en nada. Así que ahora esperemos que funcione y que Ari quiera. ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Ari, Ari, Ari necesito tu ayuda! ¡Qué bonito! ¡Ari! ¡Así que sun minder! ¡Ari, A님! ¡Ari, Ari! ¡Ari, Ari! ¡Ari ahí, Ari! ¡Ari ahí y tu todos! ¡Aquieren sois monos! ¡Mira el primero! ¡Son muy bonitos! Bueno, Ari que vengo, pues porque te quería decir una cosa, que yo creo que tú eres la persona adecuada a la que te lo puedo Warning. ¡Miembre! ¡Zan Studios! ¡Maxisón! ¡Para tener dios! No Tenía que contar y es que bueno tú eres mi mejor amiga sí pues sabes que valida y son novios sí pues aquí viene la cosa que te pediría que deliques a no 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 perdona yo estoy muy bien con ser y así como la ya ya que pasa que sí que lo tienes que hacer algo por tu mejor que no que no que yo no quiero que yo no quiero abrir ya no sé que no tienes que hacer lo que mira mira que bonito es que yo estoy muy contenta y tú no me vas a venir a amargar tío abril de verdad es que estoy amargando estoy pidiendo un favor que yo te he hecho mucho que tú me debes un montón de favores así que ahora coges y te ligas a una yo lo haría de verdad pero es que no es por mí es por ser así que no creo que me deje bueno pues si tú no quieres voy a hablar con y bueno tú me metas en líos yo estoy muy contenta vale no a y y a a a cuidado de que llevo el gorro de papá anuela bueno te quería preguntar unas cosas unas preguntas a ver qué me quieres preguntar niña Bueno, pues, a ver, tú sabes que Ari no está contigo y tal, pero ¿qué pasaría si Ari se ha novio de un chico? Entonces, a ver, ¿qué pasa, Ari? ¿Ahora qué vienes? ¡Hombre! Abrazos, saluditos, ¿por qué llevas los malditos cuernos en la cabeza? Porque, bueno, ese es el caso, entonces tengo que irte a la cabeza A ver, no te habrá puesto los cuernos, Sergi, ¿no? Lo siento, Ari, ¿me das un abrazo? Era broma, era broma, no te ha puesto los cuernos, Sergi, ¿qué pasa, para qué vienes aquí? Pues que me cabraría y le reventaría la cabeza Ari, no, no, al chico No, al chico, no, al vecino, si quieres Bueno, ¿y si fuera con un ice? Buah, es que le ha dado el reventor y le lo votaría Le haría Le haría Y le reventaría la cabeza Bueno, yo no digo que sea verdad, o sea, solo lo digo para que te prepares Pero eso espero, porque como sea verdad, me va a enfadar mucho Y contigo también Ari, Ari, te quiero mucho Pero yo, amigo, ¿yo qué he hecho ahora? A ver, no es sobre mí, es sobre Abril y Valeria ¿Qué pasa con Valeria? Que quiero que la eches A ver, Ari, pero eso tú sabes que no es posible Sí es posible, ya ves No es posible No es posible, Ari, ¿por qué? A ver, que yo entiendo que tú te hayas puesto celosa Bueno, que quiero que eches a Valeria Porque le está haciendo daño a Abril A ver, a ver, ya, pero la cosa es que yo no puedo echar a Valeria Porque también es mi hija, ¿sabes? Esa tía no es mi hermana No es tu hermana, pero como tú y yo nos cabreamos Pues mira, es lo que hay, Ari, lo siento muchísimo Pero yo no puedo echar a Valeria Sí que puedes, porque me está haciendo daño Y está haciendo daño a Abril A ti no te está haciendo daño, Ari Abril no la toca a nadie ¿Escuchas? Abril Abril no la toca a nadie Pues muchas cosas Bueno, pues eso, que solo te quería venir a preguntar esas cosas para que estés preparado Porque, porque, porque en algún futuro, yo que sé, a lo mejor, a veces ¿Me estás diciendo que a lo mejor en un futuro, Ari se va a unir con un AI? No, no, yo no digo con un AI, o sea, que Un futuro muy, muy lejano Sí, sí, no creo que nunca Porque no lo voy a dejar Bueno, a lo mejor te deja ella, ¿no? Ya, ya paro Vale, y me callo Vale, 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 Ari, cálmate, cálmate Pero yo no puedo echar a maldita mente a Valeria Lo siento muchísimo, pero no puedo echar a Valeria Escúchame, como no eches a Valeria, te lo juro que le parto la mano Vale, 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 calma Yo lo siento muchísimo, Ari, pero no puedo echar a Valeria Es lo que hay y punto Eh, ni la vida Ni más Quiero que eches a Valeria de casa porque está... Pues lo siento, no voy a echar a Valeria, lo siento Pues qué pena que no vas a tener que hacer Porque como no lo hagas, vas a tener consecuencias Consecuencias, yo, consecuencias vas a tener tú ¿Ah, sí? Sí Ah, eso ya no me vas a hacer ni puñetero caso Que soy tuya Pues no, Ari, lo siento Vale, vale, pues... Pues me voy Dame mi cuerpo ¿En serio, Ari, tío? ¿Te vas a picar con eso? ¿En serio? ¿En serio? De verdad, es que no lo entiendo, tío Es que yo he intentado hacer las cosas bien Pero es que, madre mía, macho Es que... Madre mía, tío Bueno, pues entonces ya me ha quedado claro O sea, que si viene otro chico con Ari Pues tú te enfadaría Claro, le reventaría la cabeza Es obvio Vale, vale Ya lo he entendido Madre mía, chicos Qué locura Cuando se entiere No se lo va a creer Bueno, yo aquí no he estado No ha pasado nada Yo no he hablado con Sergi Para nada ¿A qué va? Y bueno, si me pregunto a Ari Pues qué ha pasado con Sergi Yo le digo que Sergi ha aceptado Y ya está Adiós O se cabrea una O se cabrea la otra O no sé qué O no sé cuál Y yo maldita sea, tío Yo no hago absolutamente nada Y siempre me caen las malditas desgracias a mí Alarta Siempre alarta Es que no entiendo lo que pasa Pero bueno, te harás hasta el final del vídeo Porque ahora se va a liar muchísimo Y como yo esto no lo puedo solucionar Porque es chisme de malditas chicas La única que no puede solucionar Es la maldita reina del chisme La Natalia ¡Vamos a por Natalia! ¡Natalia, Natalia! ¡Información urgente! ¡Información urgente! ¡Información urgente! ¿Qué? ¡Información urgente! ¡Información urgente! ¡Wa! ¿Qué te pasa? Natalia, ¿qué me pasa? ¡Es que bueno! ¡Vamos con el culo! ¡Vamos con el culo! ¡Con el culo! Soy un congrejo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! El caso es que Natalia de Abril me acabo de decir que una y Valeria se han metido en mi habitación y se han encerrado con el vestillo ¿Qué? ¡Sí! Natalia, ¿no te estás enterando que se han metido en mi maldita habitación? El reno de la Navidad amorosolos Seguro que se van a besoquear y se van a dar muchos besitos ¡No, no, no! ¡Eso no lo podemos malditamente permitir! ¡Sí! ¡Vamos a espiarlos! 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 ¡Arranco! ¡Arranco! ¡Vamos a espiarlos! Por lo que veo nadie me quiere ayudar nadie me apoya y Arda está más que descartado así que voy a tener que hacerlo por abrir así que voy a hacerlo yo será como siempre solo que espero que Sergi no se entere porque si se entera me va a dejar y yo no quiero que me deje porque llevamos muy bien la relación y yo siempre he querido una relación así y nunca la he podido tener y con Sergi pues la tengo perfecta así que vamos a calmarnos vamos a intentar que Sergi no se entere y que no haya polémica así que vamos a ponernos en la puerta porque Valeria y Unai están aquí que seguro que se están besoqueando a la habitación de Arda así que vamos a esconderte debajo de la mesa y callada que no me vean sobre todo y que no me escuchen pero estoy escuchando que alguien se acerca la puerta no me lo puedo llegar a querer no mi tío y la bandita leche han cerrado las banditas cortinas que se van a dar un pisito y si miramos por otras ventanas muy buena idea ven, ven, ven que sale, que sale que sale, que sale vale hombre es que se me había caído una cosa se me había caído el anillo tú vete pero que haces aquí escúchame tú que haces todo el día en la habitación con Unai vale de nada dormir pero nunca apuntas a eso bueno has estado tú todo el día en la habitación con Unai así que qué pena que ahora voy a ser yo ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¿qué dices? ¡ay, ay, ay, ay! Valeria no eh, dame a Unai no dame a Unai no ¿pero de qué vas a hablar? que no pero para qué que no que me dejes ¡ay, abre la puerta! te puedes estar yendo ¡Unai! te juro que te mato ¡eh, yo! yo, yo no pinto nada yo no pinto nada aquí vale, Natalia tenemos un problema y es que ¿cómo maldita mente llegamos a esas malditas ventanas? eh, si me subo encima de tus ojos si, me subes encima de mis hombros y pegas el santo más grande de tu maldita vida ¡no funciona así! ¿y si lo llevamos? es verdad, buena idea ¡Unai Valeria! ¡Unai Valeria! ¿qué estáis haciendo ahí? pues no están chicos eh, creemos que nuestra misión ¡ha fracasado! y nosotros nunca fracasamos efectivamente Arta nunca fracasa por lo cual Natalia tú te quedas aquí y yo me voy ¡hasta luego! pero, pero ¡mua! a ver, ¿qué pasa? eh, a ver ¿cómo te lo digo? ¿cómo te...? es que no sé cómo decirlo eh, a ver ¿qué pasa? a ver, ¿qué pasa? que me encantas que a ver desde el primer día que también me gustaste y no puedo estar más con suerte ¿vale? ¿y cuándo fue ese primer día? El primer día que nos conocimos ¿Y por qué te fuiste con Sergi? Para olvidarte, porque ya veía que estabas empezando con abril Y claro, dije, ya está Yo te decía que no te casaras con Sergi ¿Y tú? Bueno, ya, pero era una distracción Yo quería ir contigo a esa casa y quedarnos los dos juntos Y nada, ya fuisteis con él ¿Qué hago para no fracasar? 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 ¿Me lo dices tú? ¿Me lo cuenta tu padre o me lo cuenta tu madre? ¿Tienes madre? Vale, no, creo que este tío no tiene madre Me queda con su maldita cabeza aquí Me cuesta mucho decirlo porque en verdad soy una persona muy vergonzosa Y como que me cuesta decirlo mucho Y bueno, y como estabas con abril Que por cierto, abril, ¿qué? ¿Abril? ¡Guau! Eso ya está olvidada ¿Qué? Pero no te gustaría volver con ella Te iba mucho mejor Ya te lo dije Entonces, ¿quieres salir conmigo? ¡Sí! ¡Vamos! Vamos a salir Bueno, una ahí Ahora vuelvo Vamos Se ha conseguido ¡Chicos, qué hacéis! Eh, que quiero abrir el regalo A ver, que no podéis abrir el regalo Porque hoy toca el regalo número 6 ¡Míralo! Está justamente aquí lo encontró Antes que todo el mundo Eh, pues es muy grande este A ver, está guapo, guapo, guapo Vamos a ver qué es lo que hay aquí dentro Por cierto, ¿qué hacemos el día 31? ¿Que no te has enterado, Natalia? No ¡El día 31 son las máximas campanadas! Vamos a estar en directo pasando del 2023 al 2024 Junto a vosotras Va a haber muchísimas sorpresas Vais a flipar A mí el otro día harta me contó una cosa y ¡buah! Literalmente vais a flipar A las 10 y media empezaremos el directo el día 31 Así que ponernos una alarma Y no olvidéis decirle a vuestros papis Que no sabéis de pedir para papá, para el y para las reyes ¡Todo lo de la máxima! ¡Efectivamente todo está en la primera línea de la descripción! Ahí en hartamoda.com tenéis suaderas super mega ultra chulos Por ejemplo, la de la Maximo Squad, la de la Maximo Squad Arta y Max Araño, o sea, guapísimas, guapísimas Tenéis muchísimos modelos más Tenéis las camisetas firmadas por mi a mano Que son una auténtica locura Y también en dos días están en las Maximo Tazas Que están guapísimas, guapísimas, guapísimas Son impresionantes Déjame pelearos por el maldito regalo, tío Pero es que me ha dicho palabra yo Pero lo quiero, no, yo ¡Está de quieta, me la estoy rompiendo ya! ¡De verdad, chicos, es que locura! Así que todos lo tenéis en la primera línea de descripción La suadera, las camisetas, las tazas El día 8 a las 8.40 salen Así que aprovechar y pedir a vuestros padres Para beber por las mañanitas Para estar super mega ultra frescos Vuestro colocado, vuestro Nesquib Absolutamente de todo Así que hartamoda.com correr Que son unidades totalmente limitadas Y ahora vamos a... ¡Para la mano! ¡Para la mano! ¡Dame la mano! Pero no, porque... Se están quedando los... ¡Así que en tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Una mami! ¡Una mami! ¡Una mami! ¡Una mami! ¡Una mami! ¡No, no, no! ¡Se romper! ¡Se romper! ¡Se romper! ¡No! 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 ¡Ostras! ¡No viene la cabeza! ¡En realidad con esto se puede ligar! ¡Mirad! ¡Hola, nena! ¡Ey! ¡Es que soy el maldito mejor! ¡Ja! ¡Pero esto no era una chuche! ¡No! 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 ¡No se puede! ¡Que no es una maldita chuche, tío! ¡Qué acto! Pues yo quiero que una la colgaremos justamente aquí y... ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡Venga! ¡Qué brincao, Guille! ¡Venga! ¡Hugo! ¡Toma! 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 ¡Calomero! Y el otro lo ponemos justamente aquí y queda súper guay ¡Oh! Me ha dado algo en la cabeza Bueno, Guille y Natalia, yo me voy a ir, chicos que estoy sintiendo un poco de mala vibra ahí arriba ¡Hasta la vez! Y no sé por qué la mala vibra viene justamente de esta habitación no sé qué estará pasando aquí dentro Así que vamos a entrar ¡Yo es que tengo un poquito de miedo! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Chicas! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa? ¡No me ha dado una rabia, tío! Porque es que una y ahora está con Valeria y pues no, no me gusta ¡Calma! ¡Calma! ¡No, Ari, tío! ¡Calma, no! ¡Calma, no! O sea, ¿tú no lo entiendes o qué? Tú nunca has estado en esa situación Pues entonces no hables, tío ¿Pero qué ha dicho? ¡Estoy súper preocupada por ti! ¡Estoy más preocupada que tú! ¡Te lo digo en serio! A ver, eso también es verdad La Ari seguro que se preocupa mucho por ti y Abril No, pues no Dile que antes he entrado a la habitación y he dicho que echaras a Valeria Por ella, por ella, no por ella A ver, yo no sé absolutamente nada Yo estaba ahí abriendo el maxi calendario de la tienda Ha tocado una cosa súper mega ultra chula Así que, chicas, vuestros roños o los coméis entre vosotras No, es que, es que, no Es que hay que hacer algo harta diaria Hay que hacer algo, pensar alguna cosa conmigo, de verdad Yo no quiero que estén juntos Pues nosotros tampoco, ¿no? Pues ya está, ayudadme ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres volver con tu ex? ¿Y tanto te importa que esté con Valeria? Eh, yo, yo no, que va, no lo quiero Pero es que no me da mucha rabia que esté con Valeria Además, Valeria no es la chica dejada para una O sea, yo te diría, Abril, eh, un segundo Salte y tranquilízate un poco, macho No, ¿cómo quieres que me tranquilice harta, de verdad? Claro, cállate Está como muy agresiva, ¿verdad? Yo creo que sigue queriendo a una y que le ha dado cero A ver, obviamente que sigue queriendo a una Es que, imagínate, tú te harías novia De una y, eh, si hubiera estado con Abril Eh, yo, tío, tío, que va nunca ¿Ves? ¿Ves? Aries, que tú estás bien educada Obviamente no lo has hecho, Aries Que si lo haces, vamos, eh, te meterías así ¡Pum! Montera la maldita cabeza Ya está, ya está, ¿sabes? A Valeria al menos no la ha ocultado, ¿sabes? No lo ha dicho directamente Pero es que imagínate que es que una y se va con alguna chica que lo oculta, ¿sabes? Y que no quiere decírselo Eh, eh, eh ¿Qué pasa, Ari? ¿Qué te pasa? No puedo decirlo ¿Qué? No, 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 no Estás, estás como muy rara, ¿no? No, no he hecho nada Ahora, bueno, voy a hablar un segundo con Unai ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No entiendo absolutamente nada Buah, es que qué locura Es que desde el principio yo quería esto y ahora se ha conseguido Porque el té de Unai, ya sabéis, es el mejor del mundo Mucho mejor que Sergi Que todos los de la casa Es que no me habéis visto el más guapo del mundo entero Unai, 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 Unai Hola Unai A ver, te vengo a decir que hay que decirle a la gente que son mujeres No, no, no Sí, 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 sí Hay que decirlo, Unai No Que sí, que hay que decirlo Que no Unai, hay que decirlo Es imposible ¿Por qué imposible? Porque ya tengo a abrir en contra, no quiero tener ahora a Valeria Pues yo sí quiero que la tengas en contra Unai, hay que decírsela a todo el mundo Es que claro, yo no puedo estar contando algo tan grande Que no, se queda en secreto y ya está En secreto Sí Unai, no me entiendes Sí, te entiendo Pero que no, es que voy a tener a todo el mundo en contra, no quiero Bueno, pero a ver, yo también tengo mucha gente en contra Y me da igual Es mejor dejarlo en secreto, Ari Unai, te lo digo muy claro O lo decimos o te dejo Vale, 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 lo decimos Vale, perfecto, gracias Esta opinión la hemos dado los dos, ¿verdad? ¿Verdad? Es amenaza esto Esta opinión ha sido de los dos, o sea, obvio y lógicamente Obvio y lógicamente ha sido opinión de los dos, o sea, él también, aquí sí, tú también lo has pensado Si principalmente él lo ha pensado Y yo de hecho que sí, claro, porque hay que apoyar, hay que apoyar Uy, pero no Eso sí Bueno, pues vamos a hacer una reunión y decir Pero sin harta ¿What? Bueno, vale, sin harta, vale Una reunión y sin harta todo el mundo Valeria también Todos allá ¡Vamos! 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 Están como todos reunidos justamente al lado del árbol ¿Qué está pasando justamente ahí? What the fuck? A ver Bueno, eh... Que día de Dios Que... Que una y yo somos... Y si quieres saber absolutamente todo lo que han dicho Ale y una auténtica locura De tres en la primera línea de descripción Hay pirámide de correr porque se ha liado una pardísima, pardísima, pardísima Primera línea de descripción ¡Correr! Música 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 Música